Aquí está Peter Manguelet ¡El que dice! ¡Arriba, arriba! Le dice a la leona, porque ya no la aguanto Se pone pechichona, traventa el caborrazo Se pone pechichona, traventa el caborrazo Tanto te quiero, el sueño siempre contigo Si eres mi vida, y yo soy tu vida entera Nena, no está alguien cuando tú pegas conmigo Sin tu mirada, a tarde yo no es sin tiega Le dice a la leona, porque ya no la aguanto Se pone pechichona, traventa el caborrazo Yo no puedo llegar a la casa, yo no te broto y amanecio Menos que doy cita con rabia, porque ella quiere pelear contigo Le dice a la leona, porque ya no la aguanto Se pone pechichona, traventa el caborrazo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye! 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 ¡Vamos a morir! ¡Oye! ¡Oye! ¡A corrió! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¡Oye! 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 Mujer es el pase de la leona Se dice la leona, porque ya no lo aguanto Se pone pechillona, la ventaja borrado Se pone pechillona, la ventaja borrado Toda mi vida, de lado y tú no me entiendes Y hasta te he dicho, amorcito yo te amo Si chaco llego, me dice la leona que tiene Ya me contesta, con dos piedras en los manos Me dice la leona, porque ya no lo aguanto Se pone pechillona, la ventaja borrado Yo no puedo llegar a casa, mi amor sabroso ya lo aguanto Me da miedo, si taco rabia, porque ya quiere pelear conmigo Me dice la leona, porque ya no lo aguanto Se pone pechillona, la ventaja borrado Me quiere dominar, porque debe ser verdad Me quiere maltratar, y la voy a enterrar Se metió, la leona, se metió La leona, se metió La leona, se metió La leona, se metió ¡Una bulla! Buenas noches